¡Ven a Valley Supermarket y comprueba que tenemos la mejor carne! Jamón de pavo a 3.9 la libra Arrachera a 7.49 la libra Fiscala lista para cocinarse a 2.59 la libra Boneless Buffalo a 2.99 la libra Te esperamos en nuestras sucursales Zaragoza, Ressler, Fairbanks, Esmer, Mesa, Darrington y Sean Haggerty Valley Supermarket, the best made in town